Yo he extrañado muchísimo a todo el público de Venezuela, he estado aquí varias veces dando conciertos, no podía yo faltar con KPM y era importante, muy importante para mí, venir a promocionarlo y el público de aquí es súper lindo, me ha apoyado mucho, era esencial presentarles el disco. Creo que he evolucionado de alguna manera un poquito rápido, la música obviamente en cada disco trato de proponer y de evolucionar como tú dices, no nada más en cuanto a la música sino también a la imagen, todo lo visual y pues la verdad es que yo me quiero alejar de todas las artistas que hablan siempre de lo mismo, creo que es importante proponer, me gusta mucho la historia de Lelita, la canción es súper divertida, por ejemplo en Japón está muy de moda las bolitas en cuanto al look, entonces pues cada quien lo puede, no sé, ver de diferente manera y la canción es súper divertida, no es que yo quiera como llegar a algo, simplemente son ideas que yo escribo, son experiencias y son gustos, esa canción es súper divertida y además que a las niñas les encanta. Utopía fue un disco un poquito más oscuro de alguna manera en muchos aspectos y pues yo estaba viviendo en la etapa un poquito así, y pues sí, era un disco un poquito más melancólico y bueno, definitivamente hablaré de otra etapa en mi vida, y además con todo lo que está pasando en el mundo, creo que la filosofía de Carpe Diemes es importante, yo creo que hay que vivir, levantarse, disfrutar todos los días, es lo que yo he hecho y me ha emocionado, y tiene mucho sentimiento, es un disco que tiene sentimiento, pero en cuanto a la música es muy alegre, la mayoría son canciones movidas en muy poquitas baladas. Carpe Diemes es un disco con mucha luz, no, tiene, no sé, tiene los pájaros, el campo atrás, no, la naturaleza, entonces partiendo de ahí es un disco diferente, tiene mucha luz, tiene mucha alegría, tiene mucha vida, y pues fue eso, fue encontrar en mí la felicidad, en las cosas más simples y sencillas, que a lo mejor yo no me daba cuenta. Bueno, la gira empieza a partir de septiembre más o menos, estamos ya preparando todo lo que va a ser el show o el concepto, y ¿qué es lo más difícil? Es muy fácil quedar y quedarse ahí unos segundos, pero mantenerte y ser fuerte creo que es lo que más me ha gustado. ¡Suscríbete al canal!